¿Cómo Pescanova revolucionó la industria pesquera? Su primer barco, el Lemos, fue el primer arrastrero congelador del mundo. Equipado con maquinaria para procesar y congelar el pescado, tenía una capacidad de 20 toneladas diarias de pescado y dos bodegas para almacenar hasta 250 toneladas. El experimento fue un éxito. Ahora solo quedaba con vencer a los consumidores. Diez años después, Pescanova ya era una de las 100 mayores empresas de España y la primera compañía pesquera de Europa. Ofertaba más de 100 productos. Contaba con 55 delegaciones y más de 100 barcos de pesca por todo el mundo. Además, nace el icono de la compañía. Sin duda, un ejemplo de cómo la innovación y la digitalización pueden revolucionar ya no solo una empresa, sino toda la industria. Síguenos para más historias de emprendimiento.